Hola amigos, bienvenidos a su programa La Medicina sin Mentiras. El día de hoy les voy a hablar acerca de las contraindicaciones de la Loratadina. Este medicamento, Loratadina, tiene tres contraindicaciones básicas, que es el embarazo, la lactancia y los menores de un año. Yo soy el Dr. Oscar García desde la República Mexicana. Este es su programa La Medicina sin Mentiras. Estamos a 7 de marzo del año 2017. Y bueno, los invitamos a que sigan nuestro canal, sigan dando like a nuestros videos, las manitas arriba y le den compartir también a los videos que les guste. Esa información que les puede ayudar para la salud, ¿sale? También hay que decir que la Loratadina se metaboliza a nivel hepático, que la vida media es de 9 horas, que la gente que tiene insuficiencia hepática grave debe tener cuidado con este medicamento, ya que se metaboliza en el hígado. Entonces, tendríamos que utilizar dosis más alternadas, dosis disminuidas, digamos en un 50% o en un hasta 70%, ¿no? dependiendo del caso. Y bueno, este medicamento es un antagonista de los receptores H1, es un antihistamínico. y la dosis... Gracias.